Sin la música, la vida sería un error, aquí están más éxitos, aquí están canciones que nacen del corazón. De corazón a corazón, Chiri Producciones, presenta a los héroes del Salay, inspiración juvenil, desprende a la noca. Sentimiento y pasión. Problemas, me están matando problemas, no sé qué hacer. Problemas, me están matando problemas, yo quiero tomar. Problemas, me están matando problemas, no sé qué hacer. ¿Hasta cuándo problemas? Ya no quiero seguir sufriendo en esta vida. Día tras día, sigues con lo mismo. Perdóname, mami. La vida es así. La vida es así. Freddy, ríe cuando quieras. Discúlpate cuando demas. Deja ir algo que no puedes. Amorcito mío, ¿por qué me engañaste? Cariñito mío, ¿por qué te burlaste? No hacías quererme, juraste amarme. Pero sin embargo, te fuiste con otra. Problemas, me están matando problemas, no sé qué hacer. Problemas, me están matando problemas, yo quiero tomar. Problemas, me están matando problemas, no sé qué hacer. Un solo sentimiento. Bolivia y Perú. Este problema me está matando, hoy las cantinas yo ando tomando. Y si algún día yo de morirme serás culpable de este amor Este problema me está matando y las cantinas yo ando tomando Y si algún día yo de morirme serás culpable de este amor ¡Zam! ¡Zam! ¡Zampatito! ¡Zam! ¡Zampatito! 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 Perú Que vas a salerte tu tío Ja 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 ja